Quiero mejorar mi salud porque no me quiero morir. Y yo, ¡bien! Claro, ese es el objetivo. Sí, no me importa, o sea, delgados, en su peso, con alguna enfermedad, sin alguna enfermedad, pero como, me preocupa mi salud. No me quiero morir. Y yo, ¡ah, Dios mío! Se me pone la piel de gallina, ¡qué emoción! O sea, vivo en un mundo real, ¿no? Y creo que... Porque imagínate que no puedes comer salmón porque tiene metales pesados, que no tomes el agua porque no sé qué, que las frutas vienen con pesticidas, que el pollo con hormonas, que el huevo, no sé qué, que la carne, o sea, es como... A veces es como, ya, entonces, ¿qué como, no? Yo soy la mujer al borde y en este podcast vamos a preguntar, cuestionar, confesar, reflexionar, jugar y conversar acerca de todo lo que las mujeres y los hombres hoy en día necesitamos conversar porque calladitas no nos vemos más bonitas. Así que bienvenidos todos los humanos al lugar donde decimos lo que nos sale del coño. Este episodio llega gracias a... Adidas y Sony Creo desde que tengo uso de razón o desde que empecé en La Mujer al Borde hablar del cuerpo no solamente ha sido un proceso personal de amor propio sino un propósito con el cual empoderar a todas las mujeres que han llegado y que siguen llegando y que llegarán. Y hace poco, en mi propia y continua exploración me di cuenta que mi relación con el dinero estaba asociada al miedo que hasta el día de hoy tengo de los números de la balanza. Mi cabeza explotó por completo. Así como mirar lo que determinaba mi valor, crecí evitando ver lo que había en mi cuenta bancaria. Un regalo más por sanar gracias a la cultura de la dieta. Así que disculpen los ovarios, pero hablar de nutrición hoy es dejar de lado esa dieta milagrosa y buscar entender qué significa alimentarte bien. Porque no solo somos lo que comemos, somos lo que pensamos, el tiempo que compartimos, la profesión que tenemos, las emociones que experimentamos y muchas, muchas, muchas cosas más que engloban la vida individual de cada ser humano en este planeta. Así que para conversar de esto y mucho más y sobre todo enfocarnos en lo que más nos importa que es el amor, hoy vamos a conversar con Vanetello, es nutricionista, creadora de contenido, mujer, y acá te tenemos muchas gracias. Muchas gracias. Qué linda introducción, Ale, en verdad, porque mientras que te escuchaba no hay nada más cierto y como tú te has dado cuenta de que tienes esos pensamientos ocultos y esas creencias ocultas, le pasa a muchísimas personas. ¿Cuál es la... Me imagino que has tenido muchos tipos de consulta, pero deben haber un factor en común en muchas de ellas. ¿Cuál es la historia que más escuchas en tu consulta de mujeres que vienen a mí? Yo pienso que también mi especialidad es en sobrepeso y obesidad y en conducta alimentaria. Entonces, recurren mucho a mí personas que quieren perder peso. Sin embargo, y lo cual me hace muy feliz, es que cada vez vienen antes de más motivados quizás por salud y no por el número de la balanza. Preocupados más porque quieren sentirse más cómodos, por un tema de les preocupa, no sé, su salud, tienen hijos, lo que fuese, pero más preocupados por eso y más entendiendo que la composición corporal es importante y no el número en la balanza. Definitivamente creo que estamos en un momento de cambio de muchos ejes alrededor de valor, alrededor de lo que es salud. y si bien sigue habiendo un discurso bastante restrictivo, gordofóbico por momentos donde todo pareciera ser perder, o sea, la solución a todos tus problemas es perder peso y hemos crecido en una generación definitivamente en la cual era parte de lo que te iba a dar felicidad en la vida, cuando llegaras a un ideal de belleza que finalmente era ser delgada, entonces podías recién empezar a construir todo lo que te han enseñado que es bueno y que es para ti. ¿Tú en algún momento te has enfrentado con este ideal? ¿Qué has aprendido y cómo sobreviviste? Porque inevitablemente has sido una mujer en esta sociedad creciendo en una cultura de dietas milagrosas y de pastillas y de fajas y de recomendaciones y de opiniones de todo. Sobre todo eso, las opiniones, ¿no? Yo creo que, bueno, para mí, por ejemplo, en mi caso, mi mamá siempre fue muy obsesionada con el cuerpo, ¿no? O sea, con verse bien, con comer sano y por un lado fue como quizás una semillita que se sembró para despertar el interés por los alimentos, ¿no? En mi casa siempre se comía sano, pero sano de la antigua, o sea, todo light, ¿no? O sea, todo que decía light, todo descremado, etcétera, ¿no? Un poco como el old school de lo sano. Claro. Pero sí luego como modelo, de hecho, era un reto, o sea, siempre tenías que estar regia, ¿no? Porque había momentos en donde era clásico que, pucha, salías a la pasarela y luego como el día siguiente, en las mañanas de espectáculos, era a quién de todas las modelos se le vio la celulitis, ¿no? Y en verdad, imagínate qué estrés, porque qué mujer no tiene celulitis, por favor, levante la mano, porque creo que todas tenemos celulitis, ¿no? Entonces, qué nivel de exigencia, qué nivel de, pucha, como, o sea, me acuerdo como el estrés que era como, ya, pero a ver, ¿así se me ve? O así no se me ve, ¿no? O me pongo esto, o quizás, no sé, habían etapas en donde de repente, pues en algún momento puede ser que estás con algún cambio hormonal y puedes tener un poco más de hinchazón o algo y estar como tan pendiente de eso, ¿no? Y siento que igual yo podía ser como de las más relajadas versus quizás otras chicas que he visto, ¿no? Que veía que antes de subirse a una pasarela hacían sentadillas, ¿no? Como para estar tipo en el momento perfecto, ¿no? Entonces, siempre es difícil y sigue siéndolo porque tenemos esta creencia detrás que por más de que tratas de ser consciente está la creencia ahí, ¿no? Hoy en día que soy nutricionista y que también me recuerdan de hecho como modelo, muchas veces también se me pasa por la cabeza y digo, ¿qué pasa si de la noche a la mañana, no sé, subiera un montón de peso, ¿no? Seguiría siendo tan válida mi opinión como la que es ahora, ¿no? Y no por mí, sino por lo que el resto puede ver en mí, ¿no? Entonces, sí. Sí, qué poderoso lo que dices y creo que justamente eso es lo que por mucho tiempo se ha reforzado a través de no solamente publicidad sino todos los medios, las películas, las comedas, como el personaje gordo con sobrepeso, ¿no? Con obesidad. Tenía que ser un personaje en transición de algo, como la soltera, ¿no? En transición de encontrar una pareja porque no era válido por sí mismo o era el outlet cómico, ¿no? O siempre era mejor amiga. No era el personaje principal sin duda, ¿no? Y si era el personaje principal, iba a cambiar. Exacto, tenía que tener una transformación personal, piensa en Betty la Fea, ¿no? O sea, o todas las películas o series que retratan una transformación hacia eso, como que, ay, y además una persona que tiene, eso sí lo veo muchísimo y incluso yo he cambiado mi perspectiva, ¿no? Porque cuando empecé a estudiar, incluso en la universidad te enseñaban que una persona que tiene obesidad es una persona que es desordenada, que es una persona que no tiene buenos hábitos, que es una persona que de repente es más lenta en su trabajo, menos hábil, etcétera, ¿no? Entonces ya luego en la práctica, o sea, me he cruzado, gracias a Dios, con personas maravillosas y que sí tienen obesidad, ¿no? Y eso no significa que sean menos personas, ¿no? Entonces sí. De pronto deshumanizamos muchas cosas, pero también nuevamente nos enfocamos en una sola variable de lo que es salud, que es lo que te metes a la boca y viniendo de un mundo de restricción desde niña, sigue siendo gatillador, muchas veces el hablar de dieta, sigue siendo como, siguen habiendo esos momentos en los que, ya, entonces no voy a comer porque tengo un evento en la noche, entonces no voy a comer todo el día, ¿no? Y lo digo porque también a veces soltamos como esta imagen de, sí, la transformación y aceptarme y mi cuerpo increíble y agradecerlo y sí, el 99% del tiempo esa es la chamba que tienes que hacer, ¿no? personal, pero hay esos pensamientos y hay esos patrones y hay esos juicios que lamentablemente para mí, al menos en mi historia, son algo con lo que voy a tener que convivir toda mi vida, así como mi terror a la balanza y así como el hecho de que aún hay mucha restricción para ciertas cosas que gatillan esta, cuando llegue a este peso, entonces recién me puedo poner esto, puedo escribirle a esta persona, puedo básicamente ser feliz. Sí, sí, sí. No, y además que por más de que se trabaja mucho en consulta y el paciente como que en consulta me puede decir como ya, sí, sí, tienes razón, en verdad que sí, tienes toda la razón, eso acá, claro, no tiene sentido que yo diga que después de comerme el chocolate ya no voy a poder comer, no sé qué, pero llega a la siguiente consulta y de repente es como que pucha, Vanessa lo volví a hacer, ¿no? Pero también es parte del cambio, ¿no? Y yo creo que en realidad nosotros ya hemos empezado a hacer un cambio, a tomar conciencia, pero quizás quienes van a ver los resultados van a ser de repente hasta dos generaciones después, ¿no? Porque en verdad nosotros ya tenemos ese chip y las creencias ya están arraigadas y además nuestros padres, por lo menos nosotras que creo que somos contemporáneas, nuestros papás tienen otro chip, ¿no? Y nuestros abuelos ni qué decir, ¿no? Entonces, recién nuestros hijos, o sea, por lo menos yo que tengo una hija, ya empiezan a cuestionarse algunas cosas, pero igual tienen otras cosas que viene la abuelita y se los dice o viene tipo, no sé, tú misma los dices, ¿no? O sea, yo cuido mucho, por ejemplo, de mi hija que tipo, no sé, ya, tómame la foto, pero se me ve el rollo y yo, ¿puedes no hacer esos tipos de comentarios, ¿no? Porque entonces los niños aparentemente empiezan a darse cuenta que, ah, mira, o sea, ¿no? O como, este, no sé, este, ay, las orejas no me gustan, me avisas si se tapan en la foto, ¿no? Y en verdad se dan cuenta que puedes decir que hay partes de tu cuerpo que no te gustan, ¿no? Y me engata porque los niños son tan sabios que todo el tiempo te están lanzando oportunidades de automejora, pero también de aprender juntos, es como que, puedes apagarme el rollo, pero eso no se llama rollo, ese es tu abdomen, o ese es tu bice, o ese es no sé qué cosa, ¿vos sabés orejas? Son las orejas de tu abuela y de tu tatarabuelo y de tal, y las mías. Es que lo toman tan como natural, ¿no? Y el problema, en verdad, es que no tienen ese juicio que a veces los enseñamos nosotros, ¿no? Y hablando de estos resultados, creo que parte de, a ver, para mí hoy en día hablar de un proceso de cambio hacia una vida más saludable, no solamente toma una nutricionista como tú, ¿no? Que hace gran parte, sino un psicólogo, un entrenador, una tribu, y ir desenmascarando y desaprendiendo todo lo que aprendiste a lo largo de tu vida, ¿no? y de pronto mucho de lo que, a lo que tiramos que alguien pueda tener un cambio es como, ah, qué gran fuerza de voluntad porque no comiste ese chocolate, pero nadie está manejando ni hablando de de la emocionalidad que hay detrás del comer, es decir, ¿qué emociones están llegando cuando yo necesito o cuando mi cuerpo de pronto me dice que quiero comer esto? ¿estoy tapando algo? ¿está siendo gatillado de alguna forma? Es que todo funciona así, yo creo que, o sea, yo aprendí, bueno, ya tengo, más o menos me gradué en el 2012, entonces ya son varios años desde que salí de la universidad y claro, en ese momento era como la dieta, o sea, 1500 calorías, 1.5 gramos de proteína y listo, ¿no? Luego en la práctica me empecé a dar cuenta que a mí me frustraba mucho que yo te daba tu dieta bien bonita con dibujitos, las recetas deliciosas, pero que tú regresabas y me decías, no me funcionó, ¿no? Entonces yo empecé a dudar incluso de mis propios conocimientos, entonces fue ahí donde decidí, incluso con mis amigas, yo les decía como, oye, revisa mi dieta, ¿está bien hecha? Tipo, sí Iván, está bien hecha, ¿no? Y yo, pero qué raro, ¿por qué no tienes resultados? Y eso fue cuando recién salí de la universidad y entonces, si una de las carreras que yo hubiera querido estudiar era psicología, ¿no? Y ahí fue que empecé a estudiar para certificarme como coach nutricional y luego ahora como coach para ver un poco cómo poder apoyarlos en entender que está todo conectado, ¿no? Está todo integrado. Totalmente conectado y no sé si a ti te pasa pero a veces hay alimentos que tú dices como, ay, qué rico, no sé, esto me recuerda a mi mamá, ¿no? O esto me recuerda a mi infancia y de repente no tiene por qué ser un dulce, ¿no? Puede ser un, a mí me pasa con la crema de tomate, ¿no? Un estofado que te hacía la abuela, ¿no? Y como te lo hacen positivo también te lo hacen negativo, ¿no? Y nuestro cerebro está, o sea, las conexiones que hay entre neuronas están para que tú sepas que esto te genera esta satisfacción, ¿no? Entonces todo está como ya programado y por eso no se trata de fuerza de voluntad solamente, ¿no? Sí, definitivamente en un mundo como que tan, de dopamina tan fácil, ¿no? Que te da el celular, que te da el fast food, que te da como todos estos chutes, imagina que estamos buscando constantemente. Totalmente. Tomar la ruta más larga, porque es larga, porque no termina un proceso de salud, ¿verdad? Y de bienestar, ¿no? De pronto es como, ¿no? ¿Cómo lidiar con esa culpa, con esa vergüenza que siento que todavía es parte del speech, del diálogo alrededor de la comida que tiene, al menos los millennials como nosotros? Es que sí hay muchísima culpa, ¿no? Y yo creo que simplemente para empezar el primer paso es verlo, ¿no? Entonces cuando mi paciente viene a contarme como, oye, me ha pasado esto y siento, pucha, me siento muy culpable, ¿no? Entonces sí trato de dedicarle un tiempo de la consulta y en general, o sea, son, bueno, yo veo pacientes, pero también acompaño personas con mis cursos virtuales y en ambos casos intento dedicarle un tiempo más grande al cómo te sentiste y qué te hizo llegar a eso, a qué simple, porque los 15 o 10 minutos de, ok, entonces no lechuga y no champiñones y no aceitunas, eso es al toque, ¿no? Entonces sí intento dedicarle un tiempo para eso y el primer paso es verlo, ¿no? Entonces cuando ya lo ves, o sea, si tú quieres cambiar algo en ti, lo primero que pasa es que te haces consciente de lo que está pasando para recién empezar a entrar en un flujo y en un ciclo del cambio, ¿no? También creo que está el hecho de los objetivos cortoplacistas. Quiero todo, ¿no? Tengo un matrimonio en un mes. Ay, esos del matrimonio son como que tipo sin nada personal, o sea, los voy a atender con mucho cariño igual, pero en verdad que eso... Pero baja la expectativa. Sí, o sea, lo bueno entre comillas es que al final vienen por eso y uno tiene que terminar como enamorándolos como, ok, vamos a lograrlo de tu matrimonio, pero te has dado cuenta que tu masa muscular está en el piso y que, o sea, tu nivel de colesterol está súper alto y etcétera, etcétera, y es como, ah, ok, eso también era importante. Hoy para ti, entonces, ¿qué es salud? Es una pregunta amplia. Yo creo que salud al final es poder sentirte bien contigo mismo y saber que puedes hacer lo que te provoque hacer en ese momento, ¿no? Como tomar tu vida, o sea, tener tu vida en tus manos, ¿no? siempre lo que digo es tener la sartén por el mango, ¿no? De tus decisiones y de tus acciones, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando las emociones nos tienen como secuestrados, ya no es salud, ¿no? Y lo mismo pasa cuando los alimentos están como más los alimentos dominándonos que nosotros a ellos, cuando de repente no puedes hacer lo que te provoca porque tu salud física te lo limita o porque tu salud psicológica te lo limita. Entonces, ¿no? Es como estar tú a cargo de tu vida. ¿Cómo acompañar? Me imagino que has tenido más de una vez la paciente o alguien en tus talleres que es la satanizadora de los alimentos, ¿no? La que aprendió como todas de que comer fruta en la noche está mal, que estas cosas se engordan, que el otro, que no mezcles esto con esto y el fucking conteo de calorías que me puede volver loca. Es que hay algunas personas que pueden decir como, pero Van, tú me has puesto 35 calorías acá y el otro día me has puesto 73 y yo como, o sea, ¿en serio? O sea, o que incluso pueden decirme, o sea, cuestionar lo que yo estoy haciendo, ¿no? Entonces, uf, eso es un día a día porque pasa muchísimo porque todavía hay mucha también publicidad de estas aplicaciones en donde tú mismo puedes hacer como el tracking de tu alimentación. Entonces, y todavía también hay mucho contenido que se vende de... el problema es que hay mucho contenido de todo tipo. Entonces, ¿cómo filtrarlo, no? ¿Cómo? O sea, ¿cómo dicen? Mira, lo que yo, yo creo que lo que yo les digo es como que a veces a mí en redes y te debe pasar a ti también o pacientes me dicen, a mí no me parece, me parece que lo que tú dices yo, entonces, no me creas a mí, ¿no? O sea, exacto, ¿no? O sea, más o menos es que, en verdad, uno no puede endiosar a las personas que están en redes sociales, a los influencers, etcétera, ¿no? O sea, la ciencia es muy amplia, la alimentación se tiene que individualizar, entonces, si yo salgo a decir mañana que el ayuno intermitente no es una herramienta buena para una mujer en edad fértil, es como, uy, no, ya está, listo, ¿no? Y en verdad, o sea, sí, es una buena herramienta, pero quizás no para ti que tienes gastritis o de repente no para ti que sufres de un trastorno de haciedad, pero sí para ti que tienes... Exacto, entonces al individualizar la alimentación uno ya puede como entrar en contexto, ¿no? Es que es, qué importante lo que dices porque creo que también vivimos en una cultura de los reenviados muchas veces por WhatsApp, claro, ¿no? Y que pensamos que ese molde le funciona a absolutamente todas las personas cuando ni siquiera quizás hemos hecho un chequeo, no solamente un chequeo en salud, sino entender verdaderamente cómo vamos, cómo estamos, como, oye, de repente tienes, ya, pero ¿sabes lo que en verdad significa ese peso en esa balanza, ¿no? ¿Cuántos de masa? ¿Cuánto significa grasa? ¿Por qué al día de hoy no están enseñando nutrición? En el colegio. En el colegio. Olvídate, sí, sí, bueno, mira, en verdad, yo siento que esto es como, antes era el, la revista, antes era como el anuncio en el periódico que salía como extracto quemagrasa, ¿no? Y lo cortabas y se lo pasabas tipo a tu tía, ¿no? Y te lo traía como que ay, mira, esto sí te va a ayudar y te lo traía como que la tía, no sé qué, y es más o menos eso, pero lo que hacemos en modo virtual y al ser humano le encanta el camino fácil, le encanta el camino corto, ¿no? Le encanta lo que, como que si a ella le funcionó, entonces a mí me va a funcionar y eso te da como esperanzas también, ¿no? Este, no les gusta, no suele ser como lo que eliges, el decir como, a ver, voy a yo hacer este proceso porque además también implica una inversión que tampoco a la gente le gusta, ¿no? Entonces también hay mucho por ahí. Pero a la larga lo que no nos estamos dando cuenta es que el invertir en hábitos saludables te estás evitando el verdadero costo de tener una enfermedad. Sí, más adelante. Sí, claro que sí. Hay cada vez más conciencia de eso, sí, creo que cada vez se invierte más en salud. El COVID fue uno, o sea, nos dejó eso, ¿no? O sea, creo que nunca en mi vida había tenido como que la posibilidad de como, hola, cuéntame, ¿qué te trae a consulta? Quiero mejorar mi salud porque no me quiero morir. Y yo, bien. O sea, era como... Claro, ese es el objetivo. Sí, era como, no me importa, o sea, delgados, en su peso, con alguna enfermedad, sin alguna enfermedad, pero como, me preocupa mi salud, no me quiero morir. Y yo, Dios mío, se me pone la piel de gallina, qué emoción. Claro. Entonces sí, eso es algo bueno que dejó el COVID, ¿no? Y en esto de cambiar, de cambiar este chip, ¿no? Y que sea porque fue a raíz de una pandemia que nos agarró con tanta incertidumbre y tanto miedo, y choqueó a muchas personas. ¿Qué mitos alrededor de la nutrición tenemos que verdaderamente dejar de lado porque solo nos están haciendo daño? Uno de los mitos más comunes, a ver, está en ronda de los carbohidratos, ¿no? Los carbohidratos siguen siendo como que muy satanizados. Y de hecho, hay todo tipo de carbohidratos, hay carbohidratos que son mejores que otros, hay carbohidratos que sí debemos eliminar. Mejores que otros por el contenido nutricional. Por el contenido nutricional y porque te, cómo actúan en tu cuerpo. Sí. Pero en verdad lo que tú decías, ¿no? O sea, nutrición es todo lo que te metes, o sea, todo lo que entra a tu cuerpo, ¿no? Las relaciones, las emociones que tienes. Entonces, si tú, ok, vas a hacer esta dieta baja en carbohidratos, pero al final vas a estar súper estresada. Entonces, el cortisol se eleva, dejas de oxidar bien la grasa, y etcétera, ¿no? Entonces, creo que más allá de alimentos, satanizar alimentos en sí, es como, de repente, encontrar el balance, ¿no? O sea, hace poquito yo subo un video, un story, tomándome una cerveza y encima de lata, ¿no? Y me escribieron como, no puedo creer que consumas aluminio. Y yo como, sí, aluminio y encima alcohol también, ¿no? Como, tomo alcohol en aluminio. Bueno, ¿cuál de las dos te preocupa más? sí, 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 ¿no? Entonces, en verdad fue como, o sea, vivo en un mundo real, ¿no? Y creo que, porque imagínate, que no puedes comer salmón porque tiene metales pesados, que no tomes el agua porque no sé qué, que las frutas vienen con pesticidas, que el pollo con hormonas, que el huevo, no sé qué, que la carne, o sea, es como, a veces es como, ya, entonces, ¿qué como, no? Y si yo puedo sentir esa angustia, no me imagino una persona que no tiene la información correcta. Totalmente. ¿Qué cosas sí o sí tenemos que sacar de nuestra vida y de nuestras dietas, en el sentido de dieta, de alimentación diaria? La verdad es que sí creo que lo ideal es bajarle al azúcar, ¿no? Que es un alimento que inflama muchísimo y que te da calorías vacías. Bajarle al azúcar en tu día a día, ¿no? En tus alimentos diarios, sin embargo, feliz de la vida, me como una torta de chocolate y la disfruto riquísimo, ¿no? Creo también el tema de alimentos como ultraprocesados, industrializados, entonces regresar como un poco back to basics, o sea, back to basics de, pucha, algo que sea regresar... ¿Cómo más tiempo de hacer, de pronto? De repente también, pero sí tiene que ver también con verduras, frutas, granos, grasas buenas, pescados, ¿no? Eso es lo que no hay pierde, porque no viene con una etiqueta, ¿no? O sea, no viene con el riesgo de qué químicos tienes. Entonces, yo intento en mi vida hacer eso y eso no significa que me tome un vino, que me tome un trago, que me come una torta, pero aplicando como un 80-20 de equilibrio, ¿no? Definitivamente creo que si algo he aprendido es que si volteo un paquete y no entiendo ni la mitad de los ingredientes que están ahí, probablemente, no probablemente, o sea, definitivamente, bien a mi cuerpo no le va a ser. Exacto, eso sí, sin duda, ¿no? Y son esas cosas tan básicas que en verdad no es mucha ciencia y que además de repente solamente teniendo esos pequeños cambios ya logras grandes cambios en tu alimentación. Y yo enfoco más el tema también en cuidar, por ejemplo, como la relación que tienes con tu comida y no solamente qué comes, ¿no? O sea, porque tú puedes venir queriendo, ay, sí, es que me han dicho que tengo que ser el hidro intermitente y que le tengo que bajar los carbohidratos, pero viene así súper estresada, entonces volvemos a lo mismo, ¿no? ¿Cómo te estás sintiendo con eso? Sí, claro, porque finalmente, bueno, o sea, lo que yo he aprendido de las restricciones es que solo me llevaba por momentos a tracones, ¿no? Y no tenía nada que ver con si me estaba saciando con lo que comía o no, sino era simple una emoción de ansiedad, de tristeza, de culpa, de vergüenza, que luego en terapia y con los años y el bagaje propio y el trabajo interno vas soltando del todo nuevamente, no, siempre va a haber esa versión. y la necesitas también para saber guau, cuánto avanzado, cuán dura era conmigo misma. Claro. Y en ese sentido, cuán importante es, porque cuando hablo de amor propio y sobre todo este último año, la palabra compasión es una que quiero poner de moda y autocompasión también. Es una palabra linda. Siento que muchas personas que aparte de ponerte objetivos súper inalcanzables, ¿no? A la primera que la friegas, digamos, chau, tiro la toalla, no estoy hecho para esto y tal y derrumbado. En todo, o sea, si tú, no sé, pues vamos a hacer un nuevo celular, entonces ese celular va a entrar en un proceso de prueba y en ese proceso de prueba va a haber un momento en donde ese celular falle. Y ese es momento, no es un momento de que el celular falló y listo, lo botamos a la basura, sino que ese celular va a entrar en un proceso de renovación y va a mejorar esa falla que ocasionó, saber qué lo ocasionó. Y lo mismo pasa con nosotros. Siempre hay recaídas y las recaídas son posibilidades de mejora y no son fracasos. Definitivamente. ¿Qué has aprendido entonces sobre las expectativas, la validación externa y las opiniones ajenas? Uy, eso es personalmente un reto que sigo trabajando. Soy como, o sea, soy naturalmente súper perfeccionista y me gusta hacer las cosas muy bien y el hecho de haber el tema, yo creo que me marcó mucho el tema del modelaje, porque mi carrera de modelaje fue pulcra y eso fue muy exigente. Entonces ahora, si es que de repente alguien podría en algún momento decir como, no me gusta lo que está haciendo ella, sí tengo que pasarlo por un filtro como, ok, está bien, lo que tú opinas es valioso, pero yo soy, si sigo siendo, o sea, me sigue costando y lo sigo trabajando sin duda, ¿no? qué bonito y qué importante lo que dices, Vane, porque creo que ahí está el lado de siempre recordar que tras de un profesional, de un creador, de alguien que está comunicando y que tiene una comunidad, hay una persona, hay una persona sobre todo, que de repente no está teniendo el mejor día de su vida, pero te estás comiendo porque sigues con tu chamba y sigues con tu propósito y sigues con este servicio de ayudar a los demás. Claro, eso que es increíble, ¿no? O sea, piensa, muchas personas pueden pensar que tus días son hermosos y que todo va perfecto, ¿no? Y yo intento en mi contenido también decir que no, todo va perfecto, ¿no? Y que tengo días muy buenos y que tengo días muy malos y que en general depende cómo tú vayas mirando la vida también, ¿no? Pero eso sí es súper valioso entender que cada uno tiene una propia lucha, ¿no? Porque no sé si a ti te pasa, pero hay que también hacer una dieta de qué contenido consumes, ¿no? Entonces, el contenido puede ser muy detonante, ¿no? Y es como una adicción, como que entras y ¡Ay, no puedo creer! Mira cómo ella ha logrado eso, o cómo, pucha, mira qué regia se le ve, o lo que fuese que pueda detonar en ti. Y ahí empiezan nuevamente, ¿no? Nuevamente. Estos pensamientos tóxicos y creo que desde que empecé este podcast y hablábamos de relaciones tóxicas, yo, me di cuenta que mi relación más tóxica siempre fue con mi cuerpo, ¿no? Con los mensajes que tenía frente al espejo, con estas mil y un dietas que pasaron por mi vida, con esta necesidad de validación externa externa para sentirte valiosa y este valor sobre un número de la balanza que hoy entiendo es completamente surreal, aún más siendo mujeres teniendo un cuerpo tan cíclico, ¿no? Sí, sí, sí. Es una niña de seis años que, querrámoslo o no, ya se está enfrentando a una edad de perfección. A mí eso me pone, o sea, es como, me pone los pelos siempre de punta, ¿no? O sea, porque creo que cuando tienes un hijo se convierte en lo más preciado para ti, no quieres que nada le pase, no quieres que nadie le haga daño, ¿no? Y obviamente también te das cuenta que no puedes, ¿no? O sea, no puedes controlarlo, pero es un reto constante como decirle, por ejemplo, hace, ayer, antes de ayer, se fue al colegio y me dijo, mami, me quiero poner mi malla de gimnasia, de ella hacía gimnasia como artística, para mi clase de gimnasia en el colegio. Y yo, ¿segura? Le dije, sí, todas las chicas también lo hacen. Y yo, allá, bueno, llévatela allá. Y regresó con la malla de gimnasia que es como bikini, ¿no? Como un ropebaño, ¿no? Yo la vi y fue como, ¿has regresado así, calata, con el poto al aire? ¿No? Y no quería decirle nada porque yo decía como, ¿por qué no podría regresar con el poto al aire? Pero al mismo tiempo como que también es importante como... Todavía no tiene un sentido de humor como el que tenemos los adultos. Sí, pero es como, ¿cómo le dices, cómo le explicas que es importante que se cuide, pero, o sea, pero tampoco, ¿por qué la gente la tiene que usar? O sea, es como la clásica de me violaron porque salió en minifalda, ¿no? Entonces es como, ¿cómo lo haces, no? Entonces me quedé como callada y fue como, a ver, piensa, ordena las ideas, ¿no? Para ver cómo se lo dice, ¿no? Sin mis prejuicios, ¿no? Sin mis creencias. Vaya reto y vaya aprendizaje para más importante, ¿no? El antes de sentarte con una persona pequeñita cuya perspectiva no está tan teñida de nuestras propias historias y prejuicios, ¿no? Sí, claro. Enfrentarte primero a tú, a tu pequeñita. Lo primero que pensé fue como, ay, ¿qué deben haber dicho las mamás cuando la han visto? Y después dije, Dios mío, ¿por qué piensas eso? ¿No? Soy una señora, un niño. Exacto. Dije, Dios mío, ¿qué tipo de señora es eso? No, eso sonó a mi abuela. Y claro, y todas las ideas, yo había ideas en mi cabeza y decía como que cero grave lo que ha pasado y claro, y no, o sea, es como ese tipo de pequeñas cosas en donde se te juntan tus ideas con las ideas del mundo y como el debería, con el no debería y etcétera. Y lo mismo con la comida, ¿no? Y lo mismo con el bienestar porque claro, ahora siento que tampoco, que si bien, oye, puede que nos hayamos liberado un poco de esta presión sobre qué como y no como y cuándo lo como y quién me ve comiéndolo y las que hemos comido escondidas, las abrazo fuertísimo, no volvamos a hacer eso, por favor, por nada y por nadie. Ahora también hay, y el ejercicio que tienes que hacer y el esto y la meditación y todo eso. ¿Qué encuentras tú que te trae bienestar hoy en día? ¿Qué hábitos, digamos, has logrado mantener a lo largo del tiempo que te centran en medio de toda esta sobreinformación además? Bueno, en verdad creo que, o sea, me ayuda muchísimo como tener momentos para mí, a mí me encanta, por ejemplo, empezar el día temprano, o sea, que si es que puedo empezar el día unos minutos antes de que ella se despierte y tener como cinco minutos, para mí me encanta, soy una persona católica, así que el apoyo en Dios para mí también es súper importante, me ayuda un montón a como encontrar el equilibrio y la confianza en el día a día, el ejercicio me gusta, aunque a veces voy renegando, después salgo súper feliz, ¿no? Exacto. Comer sano es algo que también, cuando no como sano, y no por un tema de dieta, sino como por un tema de qué le estoy dando a mi cuerpo, me siento, de hecho, mucho mejor, más en armonía, cuando intento como mantener este comer sano que me gusta, ¿no? La playa me encanta, me encanta viajar, leer cuando puedo, porque ahora yo no tengo mucho tiempo, pero creo que es un, en mi experiencia de los últimos años, el reencontrarme conmigo misma ha sido como, yo diría que ha sido el hallazgo de estos últimos años. Qué rico, qué rico poder tenerlo siempre y regresar a ello. Y sobre todo cuando eres mamá, ¿no? O sea, hay mucho juicio también con eso, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, me fui de viaje 20 días y dejé a mi hija de 5 años y fue como, la abandonaste. Y yo también tenía ese trauma, ¿no? Como, pucha, seguro va a tener un trauma porque la dejé, olvídate lo feliz que estaba y olvídate lo independiente que se hizo y cómo nos ayudó también y cómo me ayudó a mí porque si yo no estoy bien, ¿cómo puedo darle ahí algo bueno? Qué importante y ahí está el punto número uno de amor propio que hemos venido conversando alrededor de... Es que las mamás nos olvidamos de nosotras. Solemos olvidarnos mucho de nosotras. Y eso es un tema cultural, sobre todo latinoamericano, ¿no? Por completo. Nosotros estamos para el resto y una vez que cumplimos el rol y los múltiples roles que tenemos para cumplir, entonces, si te queda un espacito dentro del día para ti, ¿no? Pero además para ti siempre ha sido algo que de pronto como que muy estético, ¿no? Para hacerte tu pelo, para hacerte las uñas, para hacerte las uñas, y como, no, no quiero para meditar, para mandar al demonio a todo el resto y silencio. O para, pucha, estar viendo Netflix, o sea, viendo lo que sea, claro, sí. Si tuvieses, para terminar un poco, a tu, a esa Vanessa adolescente, ¿no? Hagamos un pequeño ejercicio, la tienes enfrente, ¿qué le podrías decirle sobre compararte con todos los demás? Uy, como, eres un poco bruja, creo, ¿ah? Justo, justo le has dado en el clavo. Pucha, de verdad que la abrazaría muy fuerte, ¿no? O sea, sí creo que el tema de la comparación es uno de los talones de esa Vanessa y sigue siendo uno de los talones ahora que son como esas cosas que tú hablabas, ¿no? Eso que sabes que no y sabes que estás sanando, pero sabes que te cuesta, ¿no? En realidad, creo que el mostrarte que eres auténtica, ¿no? O sea, soy única, soy auténtica, soy perfecta como soy y si es que yo quiero mejorar o cambiar algo de mí, será solamente decisión mía, ¿no? Y de nadie más y no lo voy a hacer por los estándares porque lo quiere mi mamá, mi papá, mi esposo, mi hija, lo que fuese, ¿no? Sobre el amor, ¿qué le podrían decir? Sobre el amor, creo que el punto es que tiene que amarse a ella misma primero, ¿no? O sea, pensar que voy a encontrar amor en otra persona o como lo que me falta cuando no está adentro, difícilmente lo vas a encontrar afuera, ¿no? Y vas a terminar viviendo como buscando, buscando, buscando y inconforme constantemente porque ahí no estás, no es donde tienes que buscar, ¿no? Sobre lo que verdaderamente es saludable. O sea, bueno, entre saludable e importante, creo que lo saludable es lo que te hace, lo que te hace bien y lo que te hace feliz, ¿no? Esa línea delgada entre, claro, si solamente dices lo que te hace feliz es como, ah, entonces puedo comer chocolates todos los días, almuerzo, desayuno y cena porque eso me hace feliz, pero también es lo que te hace bien, ¿no? Lo que sabes que te hace bien y creo que lo importante en la vida es como saber que lo único que tienes es el hoy, entonces disfrutar más el día a día que es algo que también me es un constante reto y el haber sido mamá y ver a mi hija crecer tan rápido me hace recordar lo importante de disfrutar hoy. Hablando de disfrutar hoy, que disfrute de conversación y te lo agradezco hoy. gracias. Te lo agradezco también todos los días y con el trabajo que estás haciendo de seguir cambiando, de seguir educándonos como individuos y como comunidad en cuanto a lo que verdaderamente nos lleva a un bienestar no integral. Así que estos episodios de alguna forma siempre llegan a la persona que lo tiene que escuchar, así que estoy segura de que así será con este y nuevamente muchas gracias. Muchas gracias a ti y gracias por este espacio tan lindo que sin duda empoderas a un montón de mujeres y también hombres. Gracias. Nos vemos en la próxima. Chao. Este episodio llegó gracias a Adidas y Sony. Cuando corro quiero hacerlo sin tener que preocuparme por cómo he visto. Sin tener que pensar a qué hora salgo. cuando corro quiero que los gritos sean de ánimos y no de acoso. Quiero que el mensaje que envíe sea sobre mi progreso y no sobre si llegué a casa salvo. Cuando corro lo hago para demostrarme que soy capaz. Lo hago para demostrar que ser mujer no es impedimento de nada. Cuando corro quiero hacerlo libre. cuando corro corro con todas las mujeres. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.